Música Hacía poco más de 5 años que habíamos nacido a la vida independiente como un nuevo país en el concierto de naciones americanas Teníamos una carta constitucional, la de 1830 y habíamos tenido el primer presidente constitucional, Frutuoso Rivera En 1835 lo sustituye el segundo presidente constitucional, Manuel Oribe electo por unanimidad e incluso con el apoyo del propio Frutuoso Rivera Pero eran hombres de guerra, acostumbrados a liderazgos militares ganados en los campos de batalla No teníamos la cultura democrática que tenemos hoy para apreciar el pasado y el presente Así que las diferencias personales pronto se convirtieron en motivo de guerra Un bando y otro, considerando que no tenían uniformes porque eran todos orientales Tenían la necesidad de distinguirse en los campos de batalla que aparecieron un 19 de septiembre de 1836 en la zona de Durazno en los campos de carpintería Así que la manera de distinguirse unos de otros para tristemente saber a quién matar fueron lo que luego con mucho dolor alguien llamó trapos que ensangrentan el país formas de diferenciarse guisas, vinchas para la frente y para sostener las melenas propias de los estados de guerra largas, desmelenadas o en un brazalete o como un pañuelo al cuello Los defensores de Oribe considerando que era el presidente constitucional y legal los defensores de las leyes escribieron esa frase sobre fondo blanco y los defensores de Fruto Aso Rivera quien se levantaba reclamando su liderazgo y su don de mandar gentes eligieron primero el color celeste pero luego de estar un tiempo en campaña con las lluvias y con el sol el celeste se destenía y precisaba de un color con más fuerza así que alguien se dio cuenta que dando vuelta al poncho el forro era de valleta colorada y que no se destenía dar vuelta al poncho pasó a ser un grito de guerra y muchos le arrancaron a jirones la tela suficiente para fabricarse colillas o vinchas para el pelo con eso se distinguían en el campo de batalla y con esas divisas nacieron los dos bandos que luego se convertirían en partidos con el paso del tiempo con la suma de momentos heroicos a recordar con la memoria de mártires de un bando y del otro y sobre todo con la inclusión de programas de gobierno de proyecciones programáticas que le dieron la densidad necesaria para poder hablar de partidos no lo sabían entonces en los campos de carpintería pero estaban llamados a ser los partidos más antiguos del mundo este museo, la casa de fructoso Rivera en la cual nos hallamos está lleno de recuerdos de aquellas épocas está lleno de ese largo y sangriento siglo XIX que los partidos atravesaron para terminar en el XX por suerte aceptando que las diferencias pueden dirimirse en un parlamento en una urna con un voto y que ya no es necesario ir a las cuchillas para defender las opiniones nuestra democracia le debe mucho a esas banderías que se transformaron en la manera de estructurar nuestra vida política pero el aprendizaje fue largo y todo este museo da testimonio de ello las divisas impregnaron tanto la vida cotidiana sobre todo después de la larga experiencia de la guerra grande entre 1839 y 1851 que llegaron hasta los tocados femeninos esta pieza preciosa de Caray que también está en este Museo Histórico Nacional por ejemplo dice Viva Juan Manuel de Rosa era el apoyo político fundamental para Oribe y para los blancos y con una mantilla permitían a cualquiera en el gobierno de Cerrito lucirse en una misa todos estos objetos hablan fundamentalmente de años de enfrentamiento y de guerra y de campos de batalla sin embargo las divisas se metían en la vida cotidiana y no hay mejor momento para verlo como cuando un ejército en este caso es el de Venancio Flores pero podría haber sido cualquier otro entra en una ciudad y la ciudad o el pueblo entero gira en torno a ese ejército victorioso que va desfilando detrás de los árboles y que llega a la ciudad en forma de hombres de a caballo con su caudillo al frente su inseparable perro coquimbo y hay de todo esperándolos incluidos los vendedores de flores las mujeres con sus mantillas de misa la vida entera de las ciudades congeladas y a expensas de esas divisas que lo iludaban todo que lo marcaban todo con sus colores y que se metían dentro de la democracia lentamente transformándose de el grito de guerra a la estructura política y democrática que el país tendría en lo hecha no 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 que es no 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 ¡Gracias!